Eber Ibañez es santiagueño, periodista, hoy hundo de la ciudad de Añatuya, la capital de la tradición. En ese tiempo uno lo puede ver todos los días en el programa de Cortá por Lozano con Vero Lozano, que se emite por Telefe y en Santiago del Estero se lo ve a través de la pantalla de Canal 7. Ahora, Eber debutó como cantante y lo hizo presentando una propia canción que se llama De Soñar y Volar. ¿Cómo te va Eber? Un gusto saludarte. Eber, para mí también un placer saludarte, gracias por este lindo momento, por comunicarte, es una alegría estar en comunicación con vos. Bien, Eber, te quería preguntar si qué te impulsó a lanzarte particularmente como cantante. Y yo hace, no sé, ponele, yo tengo 42 de los 12 años, ponele que siempre ando cantando para mis amigos, para mi gente, digamos, ¿no? Después para mi familia, pero siempre va o iba de la mano hacia una forma muy tranquila, sin dedicarle mucho tiempo. Siempre me gustó cantar y bueno, y en la primera etapa de mi vida yo jugaba al fútbol y dedicaba mucho al fútbol. Y paralelamente, bueno, cantaba por ahí con Montello, con mis amigos, mis compañeros de la secundaria. Y después ya, cuando me fui a estudiar, de la niñatura, me fui a Córdoba a los 17, y ahí como que también, como que mis raíces y el folclore fueron más fuertes, ¿no? Cuando uno se va, viste, que extraña mucho más lo que, cuando, con tu casa, tu pueblo, los olores de la ciudad. Y ahí se seguí, digamos, cantando, ya ahí le dedico un poquito más de tiempo porque había formado un grupo ahí en Córdoba, con los héroes de Añatusha, que se llamaba Unas Peñas Hermosas, donde bautizábamos como héroes de Añatusha y heroína de Añatusha a todos los que iban. Muy lindo, era una ceremonia que armábamos, muy hermosa. Y bueno, y de ahí, toda esa etapa de Córdoba, y después, pero nunca dedicándole mucho tiempo, ¿viste? Siempre, bueno, ahí en Córdoba también trabajaban, ya trabajaban en los canales. Y después ya en Buenos Aires acá, que vienen a laburar, que también en los medios de comunicación. Bueno, hasta que una vez empecé a escribir. Me salían muchas melodías, me salían. Entonces, una me salió, y te estoy hablando del año 2014, 2013. Me salió una melodía linda que me gustaba. Le puse una mitad de letra. Pasó un tiempito, le puse la otra mitad. Y que yo andaba medio buscando un amor, así. Y hay una sonrisa como que me inspiró de una compañera mía. Que no lo sabe todavía, estoy pensando eso, que no lo sabe. Nunca se lo dije. Y después, bueno, la dejé, la cajoné a la canción, ¿no? La cajoné, pero la cantaba, como siempre, a mis amigos, a mi gente, como te decía, desde chiquito que lo decía. Y gustaba. Y le gustaba, le gustaba. Después la empecé a cantar en un programa en 360 TV, que se emitía en Santiago, en su momento. Zapping Mundial se llamaba. Y gustaba la canción. Y después la hicimos. Le dimos un poquito de música con un amigo, el Turpa Kim, que se llama. Y quedó ahí, ¿no? Quedó ahí medio onda flamenco, medio onda, ¿cómo se llama el estilo uruguayo, el factor uruguay? Medio candombe, medio candombe. Y bueno, quedó así. Pasaron los años, así yo estaba, así. Y bueno, y este año me entraron y me robaron en mi casa. Tuve varios eventos desafortunados este principio de año. Ya venía con muchos quilombos. Y entré, me robaron todo, pizajor. Dije, ¿qué estoy haciendo? No, no tengo una guitarra nueva. No tengo equipo de música. Mira, con todo lo que hubiese comprado, con todo lo que me roba. Y eso como hizo un clic, ¿no? Me hizo un clic. Y ahora voy a registrar la canción. Y ahora me voy a dedicar un poquito más a la música. Y así la registré. La empecé a averiguar en febrero, más o menos. Y así de a poquito. Después encontré a un muchacho que es un capo que indicó San Martín. Se llama un productor musical. La modernizamos con Claudio Bravo, que es de Telefe, que me iba guiando. Y bueno, quedó hermosa. Por lo menos a mí me encantó. Y después surgió lo del videoclip. Que yo lo tenía casi descartado. Y lo del videoclip, bueno. Lo que viví ese sábado que grabamos, para mí ya estaba. No me importaba el resultado. Pero con quienes trabajé son mis compañeros. Y algunos amigos de Telefe. Que trabajan en todas las ficciones desde hace 20, 30 años en Telefe. Entonces quedó divino. Quedó hermoso, hermoso. Y bueno, hoy esto. Disfrutando de este momento. Tan lindo e impensado. No lo pensamos. La verdad no lo pensamos. Eder, ¿la magia sucede cuando uno no deja de soñar? Y echa a volar la imaginación más allá de todo. O de las circunstancias. Tal cual. Yo al estribillo le encuentro una doble connotación. Justamente por lo que vos decís. De soñar. A cualquier edad. A cualquier momento. Y de soñar lo que quieras. De pensar lo que quieras. De ilusionarte con lo que vos quieras. Y de volar. De hacer. De acción. De accionar. Y de tratar de realizarlo. O por lo menos intentarlo. Intentar cumplir esos sueños. Largarte. Soñar. Y volar. Que salga lo que salga. Como te digo. Yo no esperaba. No tenía en cuenta el resultado. Digamos. De esto. No. Para mí ya estaba hecho. Entonces. Ya estaba. Ya había soñado. Y había volado. Pero bueno. Todas las cosas. La vida siempre te sorprende. A propósito de. Cuando te cruzas en mi vida. Siento que me voy a enamorar. Dices en la canción. Y yo te pregunto. Parafraseando. A Rafael. En su canción. Estar enamorado. Te pregunto. Estar enamorado. Es. Descubrir. Lo bella que es la vida. Y caminar. Con alas por el mundo. Sí. Yo pienso que sí. 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 Yo en este momento. Yo no estoy enamorado. Pero me. Estuve enamorado. Y. Y es hermoso. Vivir. Estar. Estar enamorado. Y que se enamoren de vos. Vivir esa comunión. Es divino. Sí. Es como que te da alas. Es como que. Que volás. Junto a esa persona. Y compartís. Ese vuela. Con esa persona. Por eso. Bueno. Como decís. Ahí parafraseando con Rafael. Me parece que. Obviamente. Un escritor. Un cantante como ese. Es. Es realmente impresionante. Y de eso se trata. ¿No? De ese amor. Eh. Tan puro. ¿No? De ese compañerismo. Y de volar. Ante cualquier psicotras. Y volar. En. En tiempos buenos. En tiempos malos. Con tormentas. Eh. Con viento. Con todo. A pesar de turbulencia. Seguir volando. Es ver. Eh. Uno ve. El video. Y. Hay. Una línea de tiempo. En. En el trabajo. Del video. Eh. Tanto en las caracterizaciones. Como. En la interrupción de imágenes. Por momento. Y la utilización también. Del blanco y negro. ¿Cuál es. El significado. De este lenguaje. En imágenes. Que has planteado. En tu videoclip. De tu canción. Bueno. Ese. Ese lenguaje audiovisual. Transmite. Una frase. De la canción. Que es una idea. Eh. De. De los chicos. De Fede Laberdorf. Y de Fede Castellani. Que son como te contaba. Dos. Camarógrafos. Ahora hoy uno asistente. Que hoy que está en asistente. En piso. Eh. Que tiene mucha. Mucha. Experiencia. ¿No? En. En. En ficción. Y. Y. Lo que planteaban ellos es. Eh. Llevarte a cualquier lugar. Cualquier lugar. Puede ser como hablábamos recién. En el espacio. Pero también. Llevarte a cualquier lugar. En el tiempo. Entonces. Lo planteaban ellos. En el tiempo. Y a su vez. Nosotros. Somos de la tele. Este lenguaje audiovisual. Te lleva. A los 20. A los 50. A los 70. A los 90. E ir moviéndote. En esa línea del tiempo. Y a su vez. Con un. Con un trabajo. Obviamente. De postproducción. Muy bueno. Realmente. Ustedes. Eh. Y vos lo ves. Emilio. Que me lo dijiste. El trabajo de postproducción. Es impresionante. Eh. Los colores. Y cómo te va llevando. Ese blanco. Ese blanco y negro. Que vos ves. En la escena. De Hanfeboga. Es una. Es una escena. Que. Dura 10 segundos. Pero eso. 10 segundos. No sé. No sé. No sé. Dos horas. Porque. Por el tema de la luz. Y del encuadre. Y de cómo. Entrar a luz de un lado. Y del otro. Y medir bien los planos. Para que quede. Primero. Eh. Que caracterizado. Y que sea. Parecido a la escena original. ¿No? A la icónica. Y que después. A su vez. Con la postproducción. Le das el color. La textura. A esa escena. Que es exactamente igual. Si vos ves. La escena de Hanfeboga. Es exactamente igual. A la escena histórica. Eh. A mí me sorprendió eso muchísimo. Yo. A mí. Yo porque. Tampoco. Nunca hice ficción. La verdad. Es la primera vez. Que hago una cosa así. Y me impresionó. Realmente. Es. Es grandioso. Lo que hicieron. Los chicos. Y. Y todo. De iluminación. Alfredo. Pestuario. Agus. Soledad. Maquillaje. Todos ellos. Y Martina. Bueno. Actuando. Martina Fase. Ella de. Martina Fase. Es la actriz. Es de. La modelo. Es de. De. Trabajar con Lizita Aliani. Te quería preguntar. Te quería preguntar. También. Si. Ya tienes. Presenta. Te has presentado. Ya oficialmente. Como cantante. Has presentado. Tu primera canción. Y cuáles son. Los pasos. Por venir. Eber. Y. Yo. Ahora. Tengo un par de canciones más. Que son mías. Y. Y. Y bueno. Ahora estamos trabajando con una en especial. Con una canción en especial. Que. Que bueno. Que nació en pandemia. Hay dos canciones que nacieron en pandemia. Que. Que la voy a. Que la. Una de ellas igual. Es la que más avanzada está. Que estamos trabajando. Y bueno. Eh. Presentar. Si Dios quiere. Más adelante. Una canción más. Y después me gustaría lanzar algún disco. Algún trabajo. Con. Con varios. Varias canciones. Y bueno. Eh. La idea ahora. Estamos ensayando con. Con unos músicos. Para salir a. A. A tocar. Porque. A su vez. Me gusta muchísimo el folclore. Esto más. Relacionado al folclore. Viste. Este más guainito. Es un guainito. Más acelerado. Entonces. Me gusta. A mí me gusta mucho el acordeón. Todo lo que es. La verdulega. Todo eso me gusta un montón. Y el violín también. Como suena. Entonces. Ahora lo que estamos viendo. Estamos ensayando. Para también meterle unas chacareras. Pero de las nuestras. Viste. Bien. Profunda. De las. De Salai. Las de. Las de. Las de Suárez y Palomo. Para hacerlo. Parecido así. Eh. Así que bueno. Recién estamos. Comenzando. A trabajar. Y. Con la parte esa. Digamos. La parte de ver en el escenario. Como. Como lo vamos a presentar. Pero lo otro. Paralelamente. Con las canciones que ya tengo. Para ir a. Para ir trabajándolas. Para ver dentro de. Una semana. Un mes. O dos meses. Sacar la otra. No me quiero despedir. Eh. No sin antes. Mostrarte. Oh. Tremendo. Uy. No. Mira qué lindo. No. No había visto. Gracias. Qué espectacular. Ja ja. Qué linda. Qué linda. Muchas gracias. La foto que mandó Pony. Sí. Y parte del material. Así que. Hoy hicimos. El adelanto. De tu. Debut. Como. Como cantante. Ever. Bueno. Muchas gracias. Melita. Te agradezco. Muchísimo. Tu tiempo. Y bueno. Tomándome un poco. Del nombre. De tu canción. A seguir soñando. Y a seguir volando. Que esas son vitaminas. Para la vida. En especial. Sí. Tal cual. Tal cual. Tal cual. A todo amerito. Lo hago. Así. Como te contaba. O sea. Para jugar al fútbol. También. Me diría. De soñar. Y de volar. Para mi profesión. De soñar. Y de volar. Para la música. La guitarra. Está siempre acá. Presente. De soñar. Y de volar. Para la vida en sí. ¿Viste? Para todo. Es. Es. Ser apasionado. De la vida en sí. Eso. Eso es lo lindo. Muchísimas gracias. Eber. Y bueno. Lo mejor para vos. En este nuevo camino. Que emprendes. Bueno. Muchas gracias. Para mí. Un placer. Que me hayas contactado. Para mí. Es hermoso. Porque siempre. Te he seguido. De todo lado. De daña tuya. Así que. Te agradezco mucho. Y espero. Encontrarte personalmente. En algún momento. Ojalá. Si Dios quiere. Un gran abrazo. Eber. Y lo mejor. Abra yo. Abra yo. Muchas gracias. Gracias por esta comunicación. A vos. Abra yo. Chao. Chao.